Y seguimos con temas de lesiones o al menos de jugadores que estarán fuera de las canchas por un tiempo. Y es que las aires de la América sufrirán una dura baja para esta semana donde afrontarán la campeona Scope contra el Columbus Crew y posteriormente a los Pumas en la Liga MX, pues su mediocampista Eric El Chiquito Sánchez fue intervinido de una apendicitis. Así lo confirmó el club capitalino mediante un comunicado. En la publicación del conjunto de CUAPA afirmó que el tiempo de recuperación del jugador dependerá de su evolución, pero se pronostica al menos dos semanas de baja. Una apendicitis le ha hecho daño al chiquito.